Cuando Diana Carolina Costa, una joven antioqueña de 17 años que se desvive por los animales, se hizo bachillero, logró el primer objetivo que se había trazado en su vida. Yo me gradué el 29 de noviembre. Fue muy emocionante, fue muy bonito todo, con los compañeros, todo muy chévere. Pero a pesar de la satisfacción, en su cabeza aún rondaba una vieja idea que la inquietaba demasiado. Una idea que también perturbaba a su mamá. Ambas, en menos de un día, pasaron de la celebración a la preocupación. Ya va a salir de 11, qué vamos a hacer, de qué manera. Y ya después, de todas maneras, para uno es una preocupación grande, porque lo primordial que uno tiene para sus hijos es el estudio. Diana Carolina vive en el barrio La Soledad. Es de Estrato 1 y conocido en Medellín porque es habitado por gente humilde y trabajadora. Yo vivo en una casa muy pequeña, es Estrato 1. Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Tiene dos habitaciones, una es la mía, la otra es la de mis papás y pues mi hermano y yo compartimos también, pues cama a veces. Pese a las capacidades académicas de Diana, su futuro estaba más cercano a una fábrica que a una universidad. Más próximo a ser una joven trabajadora que una joven universitaria. A mí me ofrecieron el trabajo de impulsadora, pues como impulsaron en el éxito. Pero, entre tanto, pues por ser menor de edad no me quedaba muy fácil, entonces ese era otro problema. Yo no sabía qué me iba a poner a hacer porque no había pasado a otra universidad. Es muy difícil. Yo creí que me iba a tocar también el primer semestre sin hacer nada en la casa. Entonces era muy aburrido. Pero antes de entregar su hoja de vida a varias empresas, quiso probar una opción mencionada en su colegio, pero que en ese momento poca atención le prestó. Esa posibilidad para su vida tiene nombre. Fondo para la Educación Superior, EPM. El fondo EPM es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que fue aprobada a través de un acuerdo del Consejo Municipal. Se llama fondo EPM porque los recursos provienen de las utilidades que este le hizo al municipio de Medellín para este fin. Diana ingresó a la página electrónica del Fondo para la Educación Superior, EPM, y se inscribió. Pues nosotros, mientras que estaban ahí en el trámite, nos mirábamos esperando a que sí, esperando que la respuesta en el computador dijera que sí, que sí había llenado el puntaje. Nos mirábamos, éramos con los ojos encharcados, ambas ya con la carta en mano, diciendo que ella era aceptada en el fondo EPM. Solamente nos abrazamos y yo le dije, mami, lo hemos logrado. Son las 7 de la mañana. Diana no le pierde atención a las enseñanzas del profesor de la Facultad de Veterinaria de una universidad privada de Medellín. Diana está cumpliendo su sueño. Porque, pues, los animales son, yo creo que, gran parte de mi vida. Yo los veo, yo me encariño, mejor dicho, les doy mucho de mí. Me encantan, pues, si por mí fuera, los tendría todos en mi casa, yo creo. Pero mi mamá no deja. Yo venía muy predispuesta, porque yo vengo, pues, de un colegio de Strato Bajo, pero yo creía, pues, aquí iba a encontrar gente muy creída, pues, por la universidad privada. Creía que iba a encontrar gente, pues, muy, no sé, muy, así, muy diferente, pues, conmigo. Pero no me he encontrado con gente demasiado chévere, pues, la paso demasiado bueno aquí. Esta nueva vida es posible gracias al Fondo para la Educación Superior, EPM. Es un fondo que también demuestra un ejercicio de responsabilidad social de las universidades de la ciudad y, obviamente, una estrategia muy fuerte de la Alcaldía de Medellín para que la educación no termine con ser bachiller, sino que la educación continúe, los jóvenes continúen como proyecto de vida el brindar una oportunidad de educación superior. El Fondo EPM se ha constituido en una ayuda muy importante para el ingreso de aspirantes de los estratos 1, 2 y 3 al estudio superior, a las universidades. En especial, esa oportunidad que se les brinda para que ingresen a más universidades, incluyendo las universidades privadas. Además, el Fondo para la Educación Superior, EPM, le entrega semestralmente a Diana una ayuda económica que ella utiliza para sus útiles universitarios y, sobre todo, para su transporte. Los 5 mil pesos que me gasto diariamente lo saco del soporte que me da el Fondo para la Educación Superior, EPM. Por eso se levanta a las 5 de la mañana. Entre su casa y la universidad la separan hora y media de viaje, dos buses y el metro de Medellín. Y ver con qué ganas sale todos los días. Nunca yo he escuchado en estos meses que han pasado, desde que Diana empezó, que diga, mamá, qué perece ir a la universidad jamás. La vida le está cambiando a Diana y el Fondo para la Educación Superior, EPM, es gran protagonista de esa transformación. Bueno, yo soy muy agradecida con el Fondo para la Educación Superior de EPM porque me está ayudando a construir mi sueño, me está ayudando a hacer lo que yo quiero, que es ser una gran veterinaria. Porque si no fuera por el Fondo para la Educación de EPM yo estaría, quién sabe, haciendo qué, trabajando no sé dónde o en mi casa haciendo qué sabe qué. Por eso es que quiero agradecerles porque gracias al fondo estoy en esa excelente universidad y creo que voy a lograr ser lo que yo quiero. Gracias por ver el video. Yo soy muy agradecida con el Fondo para la Educación Superior de EPM porque me está ayudando a construir mi sueño, me está ayudando a hacer lo que yo quiero, que es ser una gran veterinaria. Gracias. 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 Gracias.